Que comparamos nuestra vida no hay, con la quinta suprima hermana Que comparamos nuestra vida no hay, con la quinta suprima hermana Ya que te voy a cajar y que me voy a ir en un barco de garabana Los negritos no se arreglaban, lo que el pobre mar lo ha cogido Que el camino no se pasaba, que el filetado no se llaman El barrio de una mañana, desesperado y sin parcer A la quinta suprima hermana, y así le dijo otra vez ¡Te dios, te dios, te dios, te dios, te dios Poco nos va a caer, digo mío, poco nos va a caer Que el camino de la vaca, para la mano hay, ahí, ahí Poco nos va a caer ¡Te dios, te 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 di Y la Kika cuando cantaba, de repente se volvió loca. Cuando vio que se la flechaba, se grisó y se volvió. Pensándome de palabra, los pendejos del peón. Y entonces dijo la Kika, ¡Alma duele! ¡Alma duele! ¡Que se va, vamos! ¡Que se va, vamos! ¡Que se va, vamos! Vamos a pasar y comíamos los que caí. ¡De repente se va, va, vamos! ¡Que se va, vamos! ¡Ay, ay! Ya que así le vas a hacer, esta ruta suena me tiene un mérito bastante grande La que suena que no se ha vivido, que es una sustancia que no me ocurre La rica va a ser dinámico, y en el año 40 del ciclo canto La mentía donde un puño que era el torero de la caseta Que se lavaba los cielos conmigo, cuando luego los muros ya se vea Que se lavaba los cielos conmigo, cuando luego los muros ya se vea Que se lavaba los cielos conmigo, cuando luego los muros ya se vea Que se lavaba los cielos conmigo, cuando luego los muros ya se vea Que se lavaba los cielos conmigo, cuando luego los muros ya se vea